Aurelio Nuño renunció a la Secretaría de Educación Pública en el marco del inicio de la reconstrucción de 276 escuelas dañadas por los sismos de septiembre para coordinar la campaña presidencial de José Antonio Mead. En su agenda como titular de la SEP tenía previsto el 6 de diciembre como fecha para comenzar la reconstrucción de 276 escuelas, sin embargo ya no estuvo presente en el acto protocolario del inicio de los trabajos. El titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, fue quien puso en lugar de Nuño la primera piedra en la secundaria técnica número 17 en la delegación Coyoacán como parte del plan de reconstrucción y habló de otros planteles donde se realizará la misma labor. Para Abacon, Marlene Morales.